Hermoso, lleno de gente los últimos días de calor, lugar del Plata, marzo 23 de marzo, día de febrero, acá disfrutando con María Azul, María Azulis Este que es un día tan especial después de unos días de lluvia, aprovechando El clima de verano, unos 25 grados durante el día de hoy, bajando ya por el atardecer 30 grados del sol Playa llenas Espero que les guste el video gente, los esperamos por acá Playa luna Playa Playa ¡Gracias! 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 Vamos a pasar con la feria, mucha gente, mucha gente, mucha gente, después de Paco seguimos nosotros, así hasta Semana Santa, ¿dare? Bueno, a ver, un temita más, se está preparando ya Paquito Manchanguey en un instante, ¡arranca! ¡El chumbre Paquito! ¡Ahí va a cantar esta, mirá! ¿Me rompieron esta agua? No, 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 yo no rompió, yo no rompo nada Yo lo rompo, perdón, por favor ¡Ahí va a cantar esta, mirá, 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 mirá Te voy a perderes ¡Ah! ¿Tenés algo en la mano? Te voy a perderse Pati, no quiero que te pierdas Que te pierdas Gracias. 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 Ahí están tus cargolitos. Parece uso, digo, ¿no? Bueno, no le hubiéramos dicho porque la estoy a Aroli mejor que a mí. ¿A Aroli la conoces? Sí. Ah, ¿qué malino a decirle algo de Norma? 27 de marzo volvió el verano, 27, no el 28, ni 23, no sabemos qué día estamos. Hermoso día de verano en marzo. Hermoso día primaveral. Parece febrero. Amén. Amén. Gracias. 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 ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡No vas a comer nada! ¡Decime, decime! ¡Decime! 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 ¿Te digo que no es buena calidad una ropa? ¿Eh? ¿La ropa no es buena calidad? No. No, estas ferias populares no. ¿Está caro? No, van a conseguir ropa buena, tenés que ir a Juan B. Justo o a Güemes, y acá en San Martín tampoco hay ropa buena buena. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Gracias! 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 Este retrato está muy bueno ¿Caracolitos? ¡No, no! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Funét على el sh concise! ¡Oh, mira! A ver... ¡ away! ¡Y explorer 4 de墨, ¡iserнить! ¡Evera! sea breve no lo había visto muy ingenuo fuerza cuñado hermoso, si esta hermoso la verdad es que ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Efectivo... ¡Efectivo! ¡Efectivo 800! Pero... ¡Tan buena! ¡No es! ¡No es mucho! La diferencia entre efectivo y tarjeta Gracias por ver el video. Se sale por allá también, ¿ves? Por acá, por allá. Gracias. 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 Gracias.